Hola, quiero hacer este vídeo del cuento El de Enremolón para todos mis alumnos y alumnas del Simples Terretes de Torre. La canción de este cuento la podéis encontrar en el libro Todos los animales al cajón, de Susa Herrera. En él van a aparecer un montón de animales de la selva. Espero que os guste. Al león de la selva le gusta rugir. Está malhumorado, no quiere reír, que la vida en la selva es así. Y las pobres hormigas no saben qué hacer. El oso hormiguero las quiere comer, que la vida en la selva es así. Y de frente nos viene el gran elefante que arrasa con todo y sigue adelante, que la vida en la selva es así. Y la asbelta jirafa, estira su cuello y come las hojas que llegan al cielo, que la vida en la selva es así. El viejo hipopótamo abre su bocota porque está cantando, nigota, nigota, que la vida en la selva es así. Y la larga serpiente de triste mirada se enrosca en la rama, está enamorada, que la vida en la selva es así. Al hermoso tucán de vivos colores, las rojas cerezas le dieron ardores, que la vida en la selva es así. Mira al chimpancé, que no hay quien entienda, por menos de nada, te saca la lengua, que la vida en la selva es así. 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 Gracias. 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 Gracias.